Hola, ¿qué tal? Sergio, estamos en la estación de Keleti, en una estación masiva de trenes acá en la ciudad de Budapest para documentarles un poco la situación que se vive con respecto al tránsito de personas desplazadas del conflicto entre Ucrania y Rusia. Todo esto a la luz de que el país más allá de Hungría, en donde me encuentro, en Budapest, posee 130 kilómetros de frontera con Ucrania. Además que las autoridades húngaras han dicho de una vez que ofrecen cobijo y asistencia a las personas que vengan de Ucrania. Con esto me refiero a con el tema de la documentación, ya que sabemos que Ucrania es un país que no está en la Unión Europea y a esta exención de requisitos para entrar a Hungría, que sí es territorio Schengen y además en la Unión Europea, no hace falta solamente sino una documentación legal de Ucrania. Dícese si son nacionales de Ucrania o en caso de terceros países, es importante para todas las personas de Latinoamérica que pueden acceder a Hungría con su estancia legal en Ucrania y pueden después trasladarse sin costo alguno por toda la capital húngara a lo largo y ancho de su sistema de transporte. Les voy a enseñar un poco la situación acá, me refiero a la estación del oeste de Budapest, una misión especial para Sergio Novelli y para un latino mayor. Bueno, esta es una de las entradas principales de la estación de trenes. Les comento que hora local son las 8 de la noche y pueden ver que es relativamente poco el tránsito de personas comparado con la estación del este. Esta es la estación del oeste, también es una estación internacional y bueno, como verán, la policía húngara resguardando las interioridades y también muchas personas se hacen de suministros de cara a tener algo para comer, algo para el viaje, en el caso de que decidan seguir el tránsito por otros países de Europa. Como verán, tienen incluso unas mesas habilitadas, esto no es normal en esta estación. Les comento que esta estación normalmente está totalmente libre de mesas de personas y esta organización que ven acá es el servicio caritativo de la Orden de Malta, una de las ONG más famosas acá en Budapest, en Hungría. Pueden ver que están recolectando suministros, implementos de bebidas, de cobijo y bueno, realmente una logística bastante bonita y personas voluntarias también que con sus vehículos tratan de ayudar a las personas que han sido desplazadas. Como verán, la gente viene también a donar sus implementos, lo que están pasando por algunas necesidades lo utilizan también y al fondo de la estación está habilitada también la venta de boletos, como pueden ver por allá. El tránsito de personas, repito, está ahora 9 de la noche del día 2 de marzo, el segundo día de marzo. Vamos a ver si podemos recoger algunas voces y muchísima gente, señores, muchísima gente hemos visto con estos carteles improvisados de información, todos de cara a ayudar, a ayudar voluntariamente. Como verán, hay niños, hay familias completas, gente esperando porque incluso hay gente que no sabe qué va a hacer. Así que vamos a ver si tenemos alguna de las voces y seguimos con esta información. Sebi, gracias por nos acompañar, por favor, me diga cómo está la situación actualmente aquí. ¿Verdad a la NGO, asistiendo a las personas que vienen de la Ucrania? Me diga, ¿cuál es la situación actual aquí? Yo estoy aquí de la asociación de la Asociación de la Hungaria y hay algunos de nosotros aquí. Y también hay muchas de las NGOs aquí. Y ayudamos a todos los que necesitan información, comida, bebidas. Desde la Hungría a países vecinos como Austria y Alemania, si tienen la ciudadanía ucraniana, pueden comprar el ticket gratuito. ¿Ves que la situación está escalando entre los días? ¿O cómo está ahora, casi una semana después de que el conflicto comienza? Ok, día por día vienen miles de personas y casi todas las horas viene un tren que lleva cientos de personas ucranianas. Entonces, le damos información si quieren ir a otro país o si quieren dormir aquí. Nosotros podemos organizar acciones y también hay muchas personas privadas que dicen que en mi casa pueden dormir cuatro o cinco personas. Así que nos conectamos y también hay muchas personas que ofrecen su carro para llevarlos a estas casas y lugares privados. Ok, perfecto. Bueno, Chevy, gracias por tu tiempo. Quiero decir gracias en el nombre de muchas personas que están asistiendo por ti y tu organización. Así que muchas gracias por tu información. Gracias, muchas gracias. Bueno amigos, aquí estamos con el señor John. Él vivía en Ucrania y ahora está viniendo para acá a Hungría. Él es de Nigeria y bueno, vamos a conversar con él. Le dejo abajo los subtítulos en español. Bueno, Sir John, gracias por tu tiempo, por darme esta entrevista. ¿Cuál es la situación que has estado pasando para llegar a Hungría? La situación fue muy terrible. Mucho de bomba, mucha gente panica, los russos están moviendo, usando un artillerato pesado para bombar Kiev. Así que los niños corralizan bajo la tierra. La psicología y todos nosotros estamos miedo. Así que decidimos correr para nuestra vida. ¿Cuál es la ciudad de Ucrania cuando esto sucedió? Yo estaba en Kiev, en la ciudad de Kiev. Sí, sí. Así que había una lucha seriosa en Kiev. Así que muchas casas fueron asombradas. ¿Entiendes? Las personas, las hijas y las personas siempre van a la cuba de la tierra. Para cubrir la bomba. Porque de la bomba. Es una lucha muy pesada. ¿Y crees que las personas estaban sorprendidas por la guerra? Porque vimos que las personas vivían normalmente en Kiev. Ellos decían que el problema estaría solo en la región Donbass. Sí, sí. La gente no pensaba que la Rusia se ataca por la Ucrania. Porque es casi el mismo país. Casi el mismo idioma. Estaban juntos durante la época soviética por casi 75 años. Y la Ucrania era una parte de la guerra roja. Que luchó contra Hitler. Para derrotar a Hitler. Así que estuvieron juntos. Hay Ucranianos que se casaron a Rusia. Y hay Ucranianos que se casaron a Ucranianos. Así que nadie pensó que esto tomaría en el siglo XXI. En el siglo XXI. Pensábamos que quizás después el problema estaría solucionado. Que quizás estaría en Donbass. Así que nos llevó a todo el mundo a nuestra sorpresa. ¿Y qué hiciste en Kiev? Estabas viviendo allí? ¿Qué haces? Estudié en el instituto médical. Así que terminé. Pero estoy viviendo. Tengo una familia. Sí. Tengo una familia allí en Kiev. ¿Y tu familia todavía está ahí? Sí. Mi familia también salió. Sí. Estaba en un lugar seguro. ¿Y ahora qué harás? Porque tienes que vivir tu vida detrás de ti. ¿Qué son los próximos planes para hacer? Los próximos planes son esperar y esperar hasta que la guerra termine en Ucrania. ¿Y quieres volver a Ucrania? Sí. Sí. Señor John. Muchas gracias. Acá en la estación de Niugatipa y Ucrania, la estación del este en la ciudad de Budapest. El frío es bastante inclemente. Son alrededor de las 9 de la noche. Y quiero enseñarles antes de pasar a mostrarles cómo se está moviendo la parte interna de la estación, que en las afueras, solamente cruzando esta calle que ustedes ven acá, en las afueras de la estación de trenes, la ciudadanía se ha organizado para ayudar a las personas que así lo requieran. Fíjense, han improvisado esta tienda de campaña en una zona realmente comercial de cara a colocar conectores de electricidad para que la gente no se quede sin batería en el caso de que vayan a continuar su viaje. Y ahora también en la parte interna de este improvisado puesto de campaña, están dándole donativos a las personas que así lo requieran, sobre todo abrigos, sobre todo también implementos de primera necesidad, porque están en todo el frente de la estación. Así que es bastante interesante la labor que están llevando, como verán, implementos de agua, implementos para el frío, todo esto a media cuadra de la estación, donde está llegando el mayor flujo de desplazados, de refugiados, incluso a esta hora de la noche, a las 9 de la noche, hora europea. Fíjense cómo incluso colocan ahí los abrigos para que el que lo quiera lo agarre. Esa es la cultura acá en Budapest, incluso cuando alguien pierde algo, simplemente lo puede buscar donde él cree que lo perdió y normalmente está ahí. Me refiero a ropa y estos implementos personales. Así que bueno, esta es la información desde la parte de afuera de esta improvisada tienda de campaña. Como verán, la información está en húngaro, es este idioma que están viendo acá, y luego en este idioma cirílico, que no sé si es ucraniano o ruso, me disculpen, pero bueno, aquí lo tenemos. Ok, también en otro idioma, en tres idiomas, y también lo dice acá, fíjense, muestran de una vez la dirección de la embajada ucraniana, metro o sitio de hospedaje, fíjense. Una guía bastante improvisada, pero necesaria, e incluso, fíjense, incluso un código wifi, para que se puedan comunicar con sus familiares, frutas, en fin, una logística bastante bonita, bastante interesante, de gente voluntaria que está ayudando a los desplazados en este conflicto, de cara a poder ayudar un poco, incluso mascarillas, vean, el centro de acopio es realmente impresionante. Vamos ahora a la estación, para ver cómo está el movimiento a esta hora, y bueno, ya terminaremos así el contacto de hoy. Bueno, amigos, son las nueve de la noche, y fíjense cómo hay personas acá, también tratando de alguna forma de guardecerse, tratando de colocarse a salvo, yendo hacia algún otro sitio, fíjense, más o menos, el movimiento a pesar de la hora, porque son, les repito, las diez de la noche, fíjense, miren cómo, miren cómo está el tráfico, el tránsito de personas en este momento, también los donativos, y los símbolos de todas las personas que están ofreciendo ayuda, espontánea y voluntariamente, fíjense, avisos como estos, ¿no?, que en varios idiomas, como dice acá, necesita ayuda, puedo ayudarte en árabe y en inglés, luego aquí también, salas, es acomodación, acá, alojamiento, perdón, en húngaro, también, registrarte para que tenga alojamiento, en fin, la solidaridad de los húngaros de cara a esta situación tan complicada que están viviendo los desplazados de Ucrania, ciudadanos de Ucrania y de todas las nacionalidades, se ha vuelto ahora un problema global en cuanto al tránsito de personas, fíjense, la cantidad de personas, que incluso a esta hora de la noche, están acá, vamos a ver si podemos entrar para acá, sorry, fíjense cómo está todo, wow, esto parece, fíjense, apartamentos, aquí está el centro de acopio, fíjense, qué bonita labor, labor, dando implementos también a quien lo necesite, sobre todo comidas, bolsas de comida, muy bonita labor que están haciendo los voluntarios húngaros, las ONG, todos unidos de cara a ayudar, vean, arman las bolsas con implementos, pan, puedo ver pan, puedo ver agua, dulces, cosas para niños, juguitos, fíjense, ya también, al fondo, cómo está, también organizando, ¿no?, la gran cantidad de ayuda, masiva ayuda, para, para, para estos ciudadanos que están huyendo de este conflicto, así que fíjense que también en la entrada acá de la, de la estación de trenes, bastante interesante, yo estoy, bastante interesante la, la, la situación, obviamente hay mucho menos tránsito de personas que en la tarde, pero igual se ve, igual se ve, sorry, sorry, fíjense cómo están ayudando, con, con mantas, porque el frío está bastante fuerte, ahora vemos, eh, igual que, más temprano, eh, personas, probablemente, de, alguna región de Asia Central, o de la India, Pakistán, esa zona, todavía buscando la manera de resguardarse, esto ha sido la tónica durante todo el día de hoy, recuerden que los extranjeros son los primeros que han podido abandonar Ucrania, porque hay una prohibición para que los, los varones de entre 18 y 50 años, eh, abandonen el país, porque deben prestar servicio militar, así que, bueno, esta es la situación desde la estación de Niugat y Payahut, la estación del oeste, aquí lo pueden ver, así que, bueno, muchas personas desplazadas, y en esta parte del día estamos viendo increíblemente más personas de otra nacionalidad, más que los propios ucranianos, recuérdense que todo aquel que tiene residencia legal puede venir, residencia legal en Ucrania puede venir hacia acá y buscar refugio en Hungría, se eliminaron los requisitos, los requisitos migratorios y pueden acceder solamente con su, su documentación, eh, ucraniana, ¿vale? Bueno, amigos, en esta, en esta confluencia de personas, tenemos a Wincy, que vamos a conversar con ella también en inglés, le dejo los subtítulos para que ella nos cuente qué vivió y cómo es la situación, ¿no?, de salir de Ucrania y venir para acá para Hungría. Wincy, thank you for, for being here with me, and for giving your, your testimony about what happened, tell me your journey, and what, what, what is the situation that you have to go through to come here, to, to leave Ucrania. Actually, I came from Zaporizia, and it was like, I came through train, it was like two days travel, it was 33 hours travel, we came through a train which was so congested, it was so suffocating, and many of us fainted, we didn't have food, we didn't have water, and I saw many of my friends, they broke their legs, they got fractured, it was totally a mess, and even when we are coming on the way, our trains have been stopped due to long sirens, like, it was like we hold our lives in our heart, it was so scary, and it was like, it was a do or die situation, if we are at Ucrania, it is a great danger to us, but if we have to live, we have to come here, but that was also very, very serious. I see. It was a total risk, we were risking our lives. We were advised from the university, and our university arranged us to leave Ucrania, that is why we left. And the situations also were not so good, like, we were often sent to bunkers, we could hear sirens, we could hear bomb blast sounds, so due to our safety, our parents also requested us to go back to India, and that is why we left. So your plan is not to stay in Europe, but to go back to India? Of course, I would say no, because as a human being, I want to stand with Ucrania, and I have to, whatever it is, I have to support, but due to a certain formal, official advisory, I had to leave to my country, but once the situation gets good, I would definitely go back to Ucrania. Okay, so you are from India, right? And you were studying there in Ucrania? Yeah, I am from India, and I am studying in Ucrania at Zaporizhia State Medical University, first year. And these people around you also are students? Yeah, they are my classmates, they are my batchmates. Wow, so it's a lot of young people, right? Yeah, yeah, we actually, we feel too bad, and we feel so pity for our country, because being an Indian, we are so much attached to Ucrania, and Ucrania is our emotion. So seeing our soldiers die, seeing our president working so hard, it actually takes so much of grudge. We couldn't leave the country at all, but still, we had to leave. But still, I plead and I pray so hard for Ucrania, and hopefully, I trust, and I hope for peace sooner. Thank you very much, I wish you the best in the rest of your journey, and I hope you can come back and keep studying. Yeah, thank you so much, love Ucrania, and we'll be back sooner to Ucrania, and I hope for peace, and no war, please end the war. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Ferenc Ortiz, ha sido un enorme placer llevarle las voces de los afectados, y cómo no, vamos a seguir en la cobertura de esta situación desde acá, desde el país majer. Así que nos vemos en un próximo contacto. Gracias, Sergio, por el contacto, y chao, amigos de Un Latino Majer.